de la ley que modifica los contratos y concesiones. El gobierno renegociará el acuerdo con Aerodon cuando aún le quedaban siete años de vigencia. Le prolongan el contrato a Aerodon, hay que investigar a ver por qué fue o a quién van a beneficiar. Nosotros lo que quizá tendríamos que hacer es buscar el título de propiedad de los 48 mil metros cuadrados que tiene República Dominicana y entregarse a la binader ya para que lo negocie con los empresarios. Yo quiero saber si ahora le falta que vayan a privatizar el agua de Huibia, por ejemplo, o las playas de Punta Cana, porque no hay más cosas que hacer. Estamos hablando de un préstamo que le faltaban todavía siete años y estamos hablando de que lo estamos modificando ahora y le estamos dando 30 años de concesión adicional. O sea, ¿cuál es la necesidad? Algunos diputados incluso recordaron que en momentos en que debatían la pieza legislativa solicitaron los contratos que pretendía modificar el poder ejecutivo, pero nunca recibieron respuesta. Nosotros pedíamos información, ¿para qué se quería esta ley? Bueno, ya la tenemos la respuesta. En su momento dijimos, estamos aprobando una ley con los ojos vendados, porque no sabemos cuáles son aquellos contratos que se piensan renovar, que se piensan modificar o actualizar. Pero en el oficialismo defendieron el alcance de la renegociación que, según el presidente Abinader, dejará beneficios de inmediato por más de 700 millones de dólares. En su artículo 16, la ley establece que aunque el gobierno puede modificar contratos vigentes y renegociar lo que establece, si los mismos fueron aprobados previamente por el Congreso o afectan de alguna manera al Estado, deben ser conocidos nuevamente por el Poder Ejecutivo. El presidente Abinader anunció que próximamente enviará a este Congreso Nacional la negociación de los aeropuertos. Jessica Sollano, Noticias S.I.N. Representantes de los sectores empresarial y político, además de autoridades fiscales, ponderaron la importancia de la conexión entre la política y la economía para impulsar el desarrollo nacional, en medio de desafíos locales y globales tras la recuperación post-pandémica. El enfoque de estos temas fue realizado por varios panelistas durante la tercera edición del Foro Económico del periódico El Dinero. Los expositores destacaron también la contribución de la estabilidad política en el desarrollo industrial y el rol que desempeña la banca en la construcción de una economía más inclusiva.